Hola, buenos días niños y niñas, que gusto saludarlos, me encanta iniciar esta semana con muchas ganas y muy feliz porque ustedes nos están acompañando por supuesto, desde ya los invitamos porque tenemos muchas actividades durante esta semana preparadas por supuesto para ustedes niños y niñas, así que inviten a toda su familia. Y no olviden por supuesto que nos encanta que nos envíen sus mensajes al 83980071, estamos esperando sus fotos, sus videos y no olviden por favor que cuando nos envíen colocar el dispositivo en forma horizontal niños y niñas, para que nos cuenten entonces de que parte del país nos están viendo y que nos envíen entonces sus saludos también. Muy bien, ¿con quién está? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso niños y niñas? Eso es como una puerta, me parece. ¿Quién será? Vamos a ver. Ay, muchas gracias. ¿Qué será esto? Niños y niñas, me trajeron un regalo, qué emoción. Ay, no esperaba, pero ya pasó mi cumpleaños, ¿qué será? ¿Ustedes saben qué es? Mmm, vamos a ver. Voy a abrirla, por supuesto, estoy muy emocionada. Ay, vamos a ver. ¿A ustedes les gustan los regalos, niños y niñas? A mí me encantan. A ver. Uy, pero como todo regalo, cuesta abrirlo. Vamos a ver qué será, niños y niñas. Ajá. Muy bien, ya lo pude abrir. Uy, qué emoción. Trae una tarjeta y dice, hoy es un lunes muy especial, niños y niñas. Hoy es lunes. Vamos a ver. Ajá. Sí, hoy es lunes. Muy bien. Pero entonces, esta sorpresa no es para mí, es para ustedes, niños y niñas. ¿Qué será? Vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué más trae este regalo? Qué extraño. Vamos a ver. Dicen, aquí vean lo que trae. Otros ositos. Son unos osos perezosos con nombres, pero estos nombres yo no los reconozco. Yo reconozco los que están en la pizarra, pero ya estamos completos. Vamos a ver. Niña Wendy no están. Niña Lady no están. ¿Quién está hoy? ¿Quién está? Ay, Dayana. Dayana. Dayana, ¿dónde estás? Aquí estoy y no me voy. ¿Y quién me va a decir entonces soy a mí si estoy sola? ¿Qué será? ¿Nadie me dice? Vamos a ver. Dayana se me dice, me saluda. Niña Carla, ¿dónde estás? Aquí estoy y no me voy. Y entonces aprovecho para agradecer a la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO por su interpretación del ESCO. Muy bien. Vamos a ver qué extraño. Entonces, ¿por qué vendrán estos nombres de más? Vean, dice Ángel, Natalia, Estrella, Carla. Otra Carla y Sofía. Otra vez tocan a la puerta, pero ¿qué es eso? Yo no estoy preparada y hoy sola. Vamos a ver. Pase, ¿quién es? Hola. ¡Hola, niña Carla! ¿Cómo me va? Hola, niña. ¿Cómo estás? Súper bien, súper emocionada estar aquí hoy con todos ustedes, niños y niñas. ¡Qué sorpresa tan linda! ¡Bienvenida! Muchísimas gracias. Ay, no lo esperaba. Niños y niñas, les voy a contar. Hoy tengo entonces una invitada muy especial. Ella también se llama niña Carla. Niña Carla, cuéntales a los niños y niñas. Bueno, muy buenos días, niños y niñas. Yo también soy la niña Carla. Bueno, la niña Carla 2. Niña Carla 1, niña Carla 2. Yo soy de la Escuela Ramón Bedoya Monge, de Puriscal. Y hoy vengo de visita porque la próxima semana se celebra algo súper importante y súper lindo. ¿Sabes qué, niña? ¿De verdad? ¿Qué? Pues es nada más y nada menos que la Semana Nacional de los Derechos con Personas con Discapacidad. ¡Ay, en serio, niña Carla! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Pero desde hoy la vamos a celebrar aquí en este hermosísimo programa que tenemos la dicha de que nos hayan invitado. ¡Ay, por supuesto! Entonces, niños y niñas, desde ya ustedes son nuestros invitados y nuestras invitadas súper especiales. Y entonces yo creo que sería muy importante que veamos si necesitamos algo para el programa de hoy, ¿verdad, niña Carla? Me parece que sí, claro que sí. Entonces, ¿qué les parece, niños y niñas, si vamos viendo la lista de materiales para que vayan preparando lo que necesitamos en estas actividades? ¡Corran, corran, corran, chicos! ¡A buscar los materiales! ¡Vamos! ¡Muy bien! Niña Carla, ayúdenme a leerla. Muy bien, vamos a necesitar papel periódico, botones, cintas de colores, cartones de huevo, tapas de refresco, pinturas, goma, escarcha, cartuchos de papel higiénico, tijeras y pinceles. ¡Muy bien! Entonces yo creo que vamos a tener que hacer, elaborar algo muy lindo porque vean todas las opciones que tenemos hoy, ¿verdad? Sí, tenemos bastantes cosas que hacer y yo creo que vamos a pasar una mañana excelente, fabulosa. ¡Ay, perfecto! Entonces, yo diría, bueno, no sé, algo pasa porque todavía en esta caja hoy que me enviaron niños y niñas todavía vienen unas cosas más. ¿Quieren ver conmigo? Vamos a ver, vengan, vengan para que vean, a ver si me ayudan a adivinar qué es lo que sigue. Vean, venía, bueno, que hoy es un lunes muy especial, por supuesto, ya sé, y ya sé entonces por qué venían todos estos nombres, porque la niña Carla entonces viene con invitados especiales también. Claro que sí, pero dentro de un ratito. Niña Carla, pero vea también lo que venía en esta caja. ¡Un sombrero rojo! Un sombrero. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Bueno, ahí, si no me lo pongo yo, ¿cómo me veo? ¿Qué tal? ¡Ay, guapísima! Me encanta. Mire esto también, como una bufanda. ¿Y qué vamos a hacer con esto, niña? Sí, ¿qué será? ¡Ay, vean, niños y niñas! Niña Carla, estos son suyos. No, pero yo sí me los pongo porque yo creo que voy de fiesta. ¡Ay, exactamente! ¿Será que entonces de verdad la actividad que tenemos hoy es muy especial? No sé, me parece como... ¿Qué será lo que tenemos? ¡Ay, será de modelaje! ¡Ay, qué lindo! Yo siempre he soñado con ser modelo, no sé. ¡Ay, entonces vino a lugares indicados, por supuesto! ¡Claro que sí! ¡Ay, yo creo entonces que puede ser que el cuento que tenemos hoy probablemente, niños y niñas, tenga que ver con un desfile! ¿Qué les parece? ¿Qué creen ustedes, niños y niñas? Nos acompañan. Vamos a ver entonces el cuento de una vez. ¡Vamos, niña Carla! ¡Claro que sí! ¡Vamos, vamos! ¡Sentémonos por acá! ¡Vamos, niña Carla! ¡Vamos, niña! ¡Ajá! ¡Vamos a ver entonces! ¡Ajá! ¡Muy bien! Y vamos a ver de acá el cofre que nos sale. ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Vean, niños y niñas! ¡El cuento de hoy! ¡Con razón venían esas cosas en la caja, niña Carla! ¡Claro que sí, pero qué belleza! ¡Mire, para que lo vean, lo muestren! ¿Cómo se llama el cuento? Dice que se llama La danta en pasarela. ¡Ay! ¿Qué es esto tan maravilloso, querida? ¿Y ustedes saben, niños y niñas, qué es una pasarela? ¿Cómo le explicamos a los niños y niñas qué es una pasarela? Podríamos pensar en que, bueno, tal vez hayan visto algún día unas modelos. ¡Ah! Ok, que pasan y ellas van a ir enseñando sus trajes. ¡Ajá! Ok, entonces podríamos imaginar. Con modelos. Pensemos en algo con modelos. ¡Ah! ¡Me parece! Eso es una manera muy fácil de enseñarles. Entonces, niños y niñas, y es para mí un orgullo comentarles que este cuento es de un autor costarricense que se llama Carlos Rubio, que ya hemos tenido la presencia de él aquí en el programa. Entonces, vamos a ver de una vez este cuento porque es lindísimo. ¡Están listos y listas, niña Carla! ¿Usted me va a ayudar, por supuesto? Por supuesto que sí. ¡Ay, qué emoción! Vamos a ver entonces, por acá, nos vamos a ir ayudando con estas láminas para contarles el cuento de hoy, niñas y niñas. Porque le cuento también a usted, niña Carla. Los niños y niñas ya lo saben, pero todos los lunes tenemos aquí cuentos y que nos proponen un reto porque obviamente queremos fomentar, ¿verdad? En los niños y niñas la lectura porque es un hábito que debe ser muy importante y que debe formarse desde la edad temprana. Me parece una estupenda idea, niña Carla. Exactamente. Entonces, vamos a iniciar con el cuento, a ver qué es lo que trae. ¿Ustedes pudieron tener ideas de qué sería lo que trataba el cuente hoy? Vamos a ver entonces. Muy bien. Voy a acomodarme por acá. Dice así. Preciosa. Así se veía la danta aquella noche en su primer desfile en la pasarela. ¿Saben qué es una danta, niños y niñas? Ah, es un animal. Muy bien. Es la que se está viendo aquí en el espejo. ¿Cómo la ven? ¿Qué características tiene? ¿Han visto una ustedes? ¿Dónde viven? Estaba tan emocionada que se pintó los labios más de cien veces. Se puso su peluquita de rizos dorados. Las chicas, las chicas de la moda, se reían y decían, vean qué facha la de la danta, con esa pinta en nuestro desfile en la pasarela. Pero a la danta no le importaba. Recordó cómo tenía que caminar, niña. Acá la pongamos atención para nosotros también hacerlo. Pasito adelante, pasito atrás. Hombros descolgados. Trompa levantada. Y de un momento a otro. ¡Ah, la música! Las chicas de la moda, rubias, morenas, asiáticas, olían... ¡Mmm! ¡Azalias! ¿Saben qué son azalias, niña Carla? ¿Usted ha escuchado qué es una azalia? No, me parece que es un tipo de flor. Exactamente. O sea, esas chicas de la moda olían... ¡Delicioso! Y detrás de todas ellas, la danta. Cuando por fin le correspondió el turno a la danta, ella se sentía tan contenta, decía, voy a ser una modelo famosa. Voy a aparecer en las portadas de las revistas, en la televisión, hasta en Aprendo en Casa Primera Infancia. ¡Imagínese, niña Carla! ¡No, pero qué ventaja! ¡Qué dichosa esa danta! ¡Claro! Vamos a ver. Ella estaba súper preparada entonces para su desfile. Se sentía tan contenta y en el momento en el que caminaba fabulosa, glamurosa por el escenario... ¡Ay, niña Carla! ¿Qué le pasó? ¿Qué creen, niños y niñas? ¡Ay, no! ¡Ay, no! El zapatico de tacón no aguantó más. ¡Pas! Raqueteó. Sus ojos se agrandaron y su finísimo calzado se partió en dos. Sí, niña Carla se cayó de la tarima. ¡Qué triste, pobrecita! ¿Cómo cree que se puede haber sentido la danta? ¿Cómo creen ustedes, niños y niñas, que se pudo haber sentido la danta cuando se cayó? ¿Usted qué cree, niña Carla? Yo creo que muy triste. Sí, asustada también, ¿verdad? Porque ella creía que iba a desfilar ahí y no sabía lo que le iba a pasar. El público gritó atemorizado. La danta se desplomó hacia adelante y se precipitó sin poder evitarlo. ¡Ay, niña Carla! ¡Niños y niñas! ¡Aplastó a una señora! ¡Ay, no! ¡Pero qué terrible! ¡De sombrero que la miraba debajo del escenario y la convirtió en tortilla. ¡Uy, no! En eso, entonces, ¿quién creen que vino a rescatar a la señora, niña Carla? ¿Una qué? ¿Una ambulancia? ¿La Cruz Roja? Exacto. Hay varias personas que pueden haberle ayudado. ¡Y niña! Sonaba la ambulancia. Se escuchó. ¿Pero acaso miraron a la danta? Pues no, no. A ellos no les importaba que la pobre estuviera maltrecha, sin peluca y que tratara de juntar todas las piedritas de su collar que se había roto. La danta en el suelo, nadie la volvía a ver, salvo las chicas de la moda que detrás de las cortinas insistían. ¡Claro! ¿Qué otra cosa podía hacer esa mamulona si no venía a echar a perder nuestro show? ¡Ay, no! ¡Qué egoístas! ¡Qué malas compañeras! ¡No! ¡Ay! Vamos a ver. Y dice entonces, ¡Qué inmensa fue la pena de la danta cuando el productor la echó puerta afuera, niños y niñas. Les señaló así la puerta de salida, sola y en medio de la calle con la sombrilla abierta, cabizbaja y el rabo empapado por la lluvia. ¡Ay, la danta tan triste! ¡Ay! ¿Cómo nos hacemos cuando estamos tristes, niños y niñas? ¿Cómo hace usted, niña Carla, cuando se siente triste? ¡Ay! Un suspiro muy profundo. Sale del corazón. Del corazón. Quiso buscar a alguien que la quisiera más que a nadie. Alguien que le dijera que no había sido culpa de ella. A cualquier niña se le puede quebrar el zapatito de tacón, ¿verdad que sí, niña Carla? Claro que sí. Ese fue un accidente. La danta tomó el autobús que la llevaría a su casa. ¿A dónde creen ustedes, niños y niñas, que viven la danta? Por supuesto, en la selva. Muy bien. Se fue a casa de su mamá, que al verla llegar, no era de extrañar que la madre la escuchara apenas llegó a su casa. Su hija le contara lo linda que se veía con su peluca de rizos dorados y su vestido de satín, y lo que le había pasado con el zapatito quebrado, y cómo la echaron del desfile. Por eso, más hermoso fue el abrazo que su mamá le dio y las palabras que le dijo. Hija, si ya eres hermosa, sin necesidad de que ese vestido con lentejuelas y zapatos incómodos te hagan tambalear en tus afiladas puntas. Nada como tener a la mamá cerca, ¿verdad? Ay, sí, la mamá siempre dando el mejor consejo. Y con esos movimientos rápidos que solo las mamás suelen tener con la magia que comparten, se sentó en la máquina de coser utilizando puntadas diminutas realizadas con el delgado hilo de la ternura, surció cada uno de los pliegues y le elaboró un hermoso vestido a su hija. Ustedes no se pueden imaginar. Entonces, su mamá también buscó piedrecitas del río que guardaba en una gaveta y le hizo unas pulseras y una corona hermosísima a la danta. Ay, ahora sí se iba a ver hermosa y se iba a sentir mucho mejor esa danta. Claro que sí. Frente al espejo, la danta vestida cuidadosamente por su mamá, con las mejillas coloradas por el rubor del afecto, se sintió más agraciada que ninguna. Gracias, mamá. Sé lo hermosa que soy cuando me reflejo en tu mirada. Sé que también vestida así podré conocer el mundo. Quería conocer la Torre Eiffel, niña Carla. Niños y niños, hablaba de la muralla china. ¿Qué otro lugar? Ay, pero aquí en Costa Rica tenemos lugares bellísimos. Las playas de Guanacaste. Ay, sí. El lago Arenal en San Carlos. Ay, Gandoca en Manzanillo. O sea, aquí tenemos belleza, lugares maravillosos a los que podíamos ir ahora en vacaciones. Por supuesto, entonces esa danta iba para allá. ¿Y saben qué pasó? Que deslumbrante, entonces, la danta regresó a la ciudad. Se veía llena de luz. Claro, los fotógrafos, cuando la vieron, la que hicieron fue perseguirla. y el productor del desfile quería que firmara otra vez un contrato con ella. Le decía que salieran las revistas porque ahora que andaba tan linda, todos iban a querer ver su espectáculo. Pero entonces ella les dijo, no señores, ya no quiero modelar. El mejor aplauso es el que todas las mañanas me da mi mamá. Ya que descubrí que para verme hermosa, no tengo que padecerme a nadie porque sé lo que soy, una danta hermosa y una danta guapísima. ¡Ay, qué lindo! Niños y niñas, ¿qué les pareció el cuento? ¿Qué le pareció, niña Carla? Me encantó. Más al final porque ese mensaje que da la danta que lo que vale no es nuestra apariencia física, sino nuestro corazón, los sentimientos que podamos proyectar. Y entonces, quiere decir que vamos a tener un reto acerca de este cuento, por supuesto. Entonces, yo voy a invitar a la niña Carla a que por favor me ayude a sacar del buzón el reto, niños y niñas. ¿Qué será? Vamos a ver qué es lo que nos trae el reto de este cuento. Vamos a ver. Muy bien. Voy a ir leyendo. Lo colocamos en la pizarra, niña Carla. Allá, por favor. De una vez. Y les cuento entonces. La danta en pasarela. Obsérvate en un espejo y realiza un dibujo donde describas las características que te hacen una persona única. Tómale una fotografía y envíala al número 8398-0071 del programa Aprendo en Casa Primera Infancia. Muy bien. Y entonces, ahora, niña Carla, ya que vimos este cuento y pedimos esos materiales, a mí se me ocurre que nosotras vamos a ir a un corte, pero nos vamos entonces a confeccionar con todos los materiales que les pedimos unos trajes bien hermosos para modelar qué les parece, niños y niñas. ¿De acuerdo? Si ustedes no han tenido tiempo de elaborar entonces con los materiales que les pedimos, una prenda, vayan y se ponen la ropa que ustedes tienen su ropa favorita para que nos acompañen ahora a modelar qué les parece. Sí, niña Carla. Genial. Aquí esperamos. Ahí nos tendremos. Muy bien, entonces ya casi regresamos. Vamos. Ay, vean como es, muy bien. Muy bien. Esta semana en Global 3000 los gorilas de las selvas de Camerún están más protegidos que nunca, mientras en China la disminución de nacimientos aumenta cada vez más. Si conseguimos ganar mucho dinero rápidamente, entonces me plantearé tener un segundo hijo. Global 3000 martes 2 de noviembre a las 10 de la noche solo en 13 Costa Rica Televisión. Costa Rica es mi patria querida. Este lunes 10.30 de la mañana nos vamos a ir con el Café Nacional hasta la zona de Escazú. Allá nos trasladamos porque el gobierno local está haciendo esfuerzos para reactivar la economía. además vamos a conocer un proyecto turístico que invita a visitar las montañas escasoseñas y muchos más emprendimientos. Los esperamos a las 10 y 30 por 13 Costa Rica Televisión. Costa Rica Costa Rica Los sábados a las 3 de la tarde aquí en 13 Costa Rica Televisión ¿Tenés alguna consulta, comentario o reclamo sobre nuestros servicios? Sinarte escucha. Ponete en contacto con la Contraloría de Servicios porque con tus críticas vos ayudás a mejorar la programación, las producciones y la calidad de la señal que recibís de nuestros medios. Comunicate vía correo electrónico por teléfono o a través de la página web Contraloría de Servicios Un contacto directo entre el SINAR y vos. Un programa que nos muestra nuestra fauna problemas étnicos y humanos con una calidad muy grande Documentales UNED Los jueves a las 9 y 30 de la noche con repetición los sábados a las 7 de la mañana y 4 y 30 de la tarde Aquí en 13 Costa Rica Televisión El coronavirus COVID-19 se ha convertido en una pandemia Ante esta emergencia de salud pública mundial es importante recibir información confiable y que los especialistas nos orienten sobre las medidas preventivas en cobertura informativa nacional e internacional Coronavirus la pandemia un programa un programa que nos pone al día con lo sucedido en el mundo debido a este virus de lunes a viernes a las 6 de la tarde sábados y domingos a las 6 y 30 de la tarde solo en 13 Costa Rica Televisión Niños y niñas y continuamos aquí en Aprenda en Casa Primera Infancia voy a aprovechar para saludar rápidamente unos mensajitos dice un saludo Ángel de parte de su mamá y abuela que está muy orgullosa de ti te amamos un saludo para los niños de Puriscar desde la ribera de Belén muy bien buenos días bendiciones un saludo para los niños de Puriscar y así tenemos un montón de mensajes que esperamos entonces que nos envíen al 8398-0071 ay ay mía Kaila pero eso son cámaras y flash ay claro yo creo que ya los paparazzis ay es que lo vieron con nuestra ropa de la moda de la chica de la moda ay vienen para vernos ay Kailita Kailita espere es que Kailita escucha es que yo creo que no es por usted niña Kaila como no es por mí no es que creo que ya llegaron nuestras invitadas ay yo sabía yo sabía que no era para mí niños y niñas ay perdón ay como que teníamos las invitadas ven para acá salud vamos ¿quiénes vinieron hoy a acompañar niños y niñas aquí tenemos a Sofía Sofía saluda hola Sofía ¿cómo estás? bien qué dicha mi amor gracias por acompañarnos y también ¿a quién trajeron? ¿quién viene con usted? Sofía la niña Nati ay la niña Nati qué dicha entonces que nos vienen a acompañar porque sabes que estamos celebrando el preámbulo de una semana muy muy especial ¿verdad que sí? gracias por acompañarnos pero usted viene entonces también para el desfile de modas ¿verdad Sofía? ay claro porque ya sé que los paparazos vinieron por usted ¿verdad? no se preocupen pero niña aquí hay por supuesto ¿verdad niña Nati? saludos niños y niñas también hola niños y niñas es un placer para nosotros venir desde Puriscal y estar aquí con todos ustedes estar aquí este celebrando con las dos niñas Carlas con Sofía esta semana tan linda tan especial que en nuestro país tenemos que celebrar siempre y es un placer y por supuesto que venimos al desfile ay claro entonces vístanse por favor porque ya nos nos han dicho ¡wow! Sofía ganamos ¿qué te parece? este sombrero ¿qué se va a poner? Sofía ¿qué quieres ponerte? mira tenemos este collar ¿te parece? el sombrero ¿qué quieres Sofía? vamos para que participemos aquí para que participemos en la pagarela como hicimos ahora en el cuento de la pagarela vamos a poner este sombrero Sofía yo recuerdo mis años mira ¿qué te parece? ¿te gusta? ¡qué lindo! ¡ay genial! ¡genial! ¡genial entonces! Sofía Sofía ¿le parece si empiezo yo? escucha la niña porque yo me recuerdo yo me acuerdo de mis años allá mozos cuando estaba en el colegio y desfilaba no, no era broma pero bueno pues yo primero Sofía está bien entonces y usted también vamos a ver ¿qué le parece? acuérdate como el de la danza pasito adelante pasito atrás ya practicamos claro que sí ahora va Sofía ahora Sofía eso Sofía vamos eso eso aplausos para Sofía Sofía listo nada que sí excelente Sofía Sofía salude un saludo para todos los niños y niñas que te están viendo saludos a tus compañeros hola compañeros dígales de qué escuela vienes Sofía ¿cómo se llama tu escuela? Escuela Ramón Beto y Amón ¿y dónde es esa escuela? de de Puriscal de Puriscal muy bien muy bien Sofía excelente ¿y estás feliz de compartir aquí con las niñas? que todos en casa te estén viendo también muy bien Sofía excelente muchas gracias claro que sí Sofía usted puso atención al cuento que ahora le estuvimos contando a la niña Carla y yo oiga el cuento que si lo sabes ¿recuerdas? ¿quién salía en el cuento? la danta que la danta sale clavio el zapatito el tacón sí muy bien entonces yo creo que Sofía niños y niñas nos va a ayudar por si no pudimos poner mucha atención al cuento entonces yo creo que Sofía nos va a ayudar a recordar lo que pasó en este cuento entonces vamos a prestarle mucha atención ¿de acuerdo? Sofía entonces enséñanos por favor cómo te ayudamos claro ven Sofía ven por acá préstame el bolsito vamos a subirle entonces las láminas muy bien muy bien Sofía ¿qué es lo que vamos a hacer? gracias mi amor ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a recordar el cuento que la niña Carla Siles y la niña Carla Murillo nos contaron ¿verdad? entonces vamos a ver las imágenes que están acá y vamos a recordar qué fue lo que pasó de ese cuento ¿verdad? ¿qué le pasó a la danta? ¿te parece? muy bien ok vamos con la primera lámina entonces el cuento era de la danta de la danta en pasarela muy bien excelente entonces esta sería la primera lámina del cuento vamos a ponerla en las prensas vamos a hacernos un poquitito nada más ok Sofía mira escucha a la niña vamos a hacernos un poquito para acá para que podamos entonces ver bien esas láminas ¿está bien Sofía? y viendo hacia el frente mi amor allá para que le puedas contar a los niños y niñas entonces ¿qué sucedió ahí en el cuento? ¿ves allá? muy bien excelente Sofía muy bien entonces la primera lámina es referente a la la danta y la pasarela la danta y la pasarela muy bien esa es la primera lámina del cuento donde nos dicen que iba a haber un desfile con la danta en pasarela muy bien ok perfecto ¿dónde están las prensitas entonces para ponerlas? muy bien ok entonces vamos a pongámoslas aquí si gustan entonces para que Sofía nos vaya ayudando entonces a colgar a colocarlas la secuencia del cuento ok Sofía entonces puedes venir acá vamos a ir allá vamos a hacer ahí la niña Carly y yo vamos a hacer como un tendedero ¿está bien Sofía? vamos a hacer el tendedero y usted va a colocarla aquí te ayudo Sofía póngala ahí eso muy bien gracias Sofía ahora que sigue Sofía muy bien Sofía observa la lámina ¿qué crees que pasó aquí con el cuento que nos contó la niña Carla? ¿dónde estaba la danta? en un desfile de modas en un desfile de modas muy bien ¿y se veía cómo Sofía? ¿se veía? se veía linda linda claro que sí ¿cómo es que se sentía esa danta? ¿Sofía? ¿y Sofía? ¿se sentía feliz o estaba triste porque iba a ser modelo? ¿cómo estaba Sofía esa danta? feliz feliz ¿verdad? porque iba a tener un sueño hecho realidad muy bien Sofía pero algo pasó niños y niñas y Sofía algo pasó con la danta ¿qué le sucedió cuando ella estaba en el desfile de modas? se le quebró el zapatito de tacón se le quebró el zapatito de tacón ¿cómo se sentiría ella? ¿cómo crees que se sintió la danta? triste triste ¿y qué le pasó? ¿se? se cayó muy bien pobrecita la danta estaba triste esa es la tercera lámina del cuento muy bien excelente Sofía muy bien ya llevamos tres láminas de ese cuento tan maravilloso ¿verdad? ahora vamos a ver después de lo que le pasó a la danta con el zapatito de tacón ¿qué pasó con ella? ¿qué crees que pasó? ella se puso a llorar se puso a llorar se sentía triste ¿verdad? y entonces se fue solitaria por ahí en un rinconcito a llorar porque estaba tan triste del accidente que le había pasado ¿verdad? muy bien esta es la lámina número cuatro de nuestro cuento de la danta en pasarela muy bien ¿y para dónde se fue la danta? ¿para la casa de quién? para la casa de su mamá muy bien muy bien Sofía listo muy bien muy bien Sofía ok después de que la danta se fue para la casa de mamá ¿verdad? porque se sentía triste se sentía angustiada la mamá se preocupó ¿verdad? porque la veía triste y llorando entonces ¿qué pasó con esa mamá? ¿qué hizo mamá? mamá danta le cosió un nuevo vestido le cosió un nuevo vestido excelente para que estuviera como la danta para sentirse como feliz ajá muy bien y la mamá la quería mucho ¿verdad? le cosió ¿cómo? ¿con qué le cosió el nuevo vestido? con hojas con hojas del bosque muy bien y ahí está mamá danta cosiéndole el nuevo vestido a su hija porque la ama mucho esta es la quinta lámina de nuestro cuento de hoy muy bien Sofía excelente wow vamos con la última ya ¿qué crees que pasó aquí al final del cuento? ¿cómo ves que se siente la danta aquí? feliz está feliz ¿por qué? porque tenía su nuevo vestido su nuevo vestido hecho por quién? por la mamá por la mamá wow y ahí estaban todas las cámaras y toda la gente diciendo qué linda y se sentía muy bella con el nuevo traje que le hizo mamá danta excelente Sofía muy bien muy bien un aplauso para Sofía excelente Sofía muy bien vea para el frente muy bien lo hiciste súper bien Sofía Sofía y eso me recuerda entonces ¿verdad niña Nati? que yo creo Sofía que por ahí tenemos también un video suyo ¿verdad? Sofía Wow Niña Nati para que nos cuente entonces de qué trata el video claro que sí voy a contarles que Sofía en la escuela es una estudiante muy carga es muy buena estudiante aparte de eso ella va a los grupos al grupo de sexto grado a realizar educación física con sus compañeros con el docente Michael ¿verdad? de educación física ella juega se divierte y asiste igual a clases igual que todos los niños ¿verdad? ¿te gusta ir a educación física? Sí Sofía mándale un saludo de una vez al profe Michael mándale un saludo va saliendo en televisión también ¿verdad? Muy bien y en el caso de Sofía es excelente deportista entonces vamos a ver todos niños y niñas a Sofía participando en estas clases de educación física vamos a verla ok chicos ustedes con la bolita que tenemos en la mano vamos a lanzar con la bolita con la mano derecha ok lanzamos y apañamos lanzamos vamos todos realizándonos vamos con la mano derecha lanzamos y apañamos todos vamos Sofía con esa mano lanzamos y apañamos lance hacia arriba fuerte fuerte muy bien cambiamos de mano mano izquierda vamos con la otra mano Sofía muy bien lanzamos fuerte lanza y apaña lanza y apaña muy bien chicos igual si se nos caen no hay ningún problema cada quien tiene su bolita ok ahora con la mano lanzamos apañamos izquierda derecha derecha izquierda vamos suerte Sofía vamos soltando la bolita vamos Sofía recorre la bolita ok vamos muy bien vuelve a su lugar Sofía su lugar atrás vamos viene aquí su lugar aquí la pala es Sofía viene Sofía camina hacia el Sofía ok lanza y apaña Sofía con ambas manos lanza con una apaña con la otra suerte la bolita Sofía aquí nos habla suerte vamos eso está suerte la Sofía ok chicos vamos a hacer carrera de velocidad ok salimos del cono acá el cono verde igual tenemos el segundo cono allá vamos a ir en velocidad le damos vuelta al cono y regresamos en velocidad ok vamos a iniciar con Sofía y luego vamos pasando los demás listos ok salen vamos Sofía salen vamos salen acta vamos ok Sofía 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 ok vamos para acá listos ay que bello video de verdad que lindo ver entonces a los niños y niñas compartiendo con nuestra escuela estrella Sofía que fue la que desfiló y en esta pasarela pero yo creo que no acaba aquí entonces esta lista de invitados especiales ven niños y niñas claro que sí ya no voy a caer ya sé que tiene alguien más especial entonces vamos a recibir por supuesto ahora otra de nuestras estrellas el día de hoy bienvenido ángel pasen hola hola buenos días ¿cómo están? muy bien buenos días niños y niñas ¿cómo están? aquí muy feliz de compartir con ustedes y celebrar la semana nacional de los derechos de la persona con discapacidad y aquí les presento a mi estudiante ángel bueno estudiante de la escuela Ramón Bedoya monje monje claro saluda entonces y díganles a los niños y niñas hola hola niños y niñas cuénteles ¿cómo se llama usted? ángel 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 y vienes entonces también por supuesto acompañarnos ¿verdad? y hacer una actividad y un juego ¿verdad? sí niña estrella para que usted le cuente entonces a los niños y niñas y participemos y sepamos entonces cómo nos va a ayudar ángel porque qué importante cuando hablamos de nuestros sentimientos y de nuestras emociones entonces coméntenos qué vamos a hacer claro que sí niña hoy ángel va a hacer el juego de los bolos pero representa los valores ¿verdad? entonces ángel va a lanzar esta bolita para tirar los bolos y así luego pasará a la pizarra para representar cada uno de los valores y explicarnos un poquito qué son los valores ángel muy bien ángel estás listo ángel ¿cómo lanza usted? con fuerza o no ¿sí? no no tanto ah bueno vamos a ver entonces vamos a ver cuántos bolos puedes botar listo ángel vamos eso muy bien muy bien aquí tenemos el bolo ángel díganos nos vas a representar en la pizarra cuál es el valor que tiraste compañerismo compañerismo ¿cuál sería la lámina de compañerismo? compañerismo sí ya ¿y qué significa compañerismo ángel? esto compañerismo compañerismo ¿cómo significa que si nosotros tenemos un amigo go que si nosotros tenemos un amigo go compartir ¿verdad? compartir ayudar ¿verdad? compartir los juegos e invitarlos a jugar dama dominó monó poli excelente ángel vamos a tirar nuevamente la bola ¿verdad? vamos a ver porque lo hiciste muy bien ángel muy fuerte ángel tú puedes vamos y se prepara ángel y lanza ay casi vamos ángel ay ahí está titubeando uno yo creo que sí no ya casi ángel hay que ser un poquito más fuerte ángel no te preocupes nuevamente ángel vamos a ver y se prepara ángel y lanza la bola vamos a ver falta otro vamos más fuerte ángel más fuerte ángel un poquito más fuerte vamos usted puede ángel tú puedes ángel vamos listo eso muy bien excelente ángel vamos entonces a hacerlo con eso vas a identificar el valor ¿verdad? ¿qué valor es este? respeto ok buscamos el valor en las imágenes y lo pone ¿y qué significa respeto ángel? el respeto el respeto hay que respetar a los niños que 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 andan posillas de abuelas a los abuelitos a las abuelitas a los amigos a los maestros a todas las personas en general ¿verdad? todas las personas independientemente merecen respeto excelente aquí tenemos otro valor muy importante ángel identifíquelo y me dice ¿cuál es? esto es la amistad ¿y qué es amistad ángel? la 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 amistad hay que si nosotros tenemos un un amigo y que si y y que si ese amigo go 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 tiene hambre nosotros le regalamos una manzana una peva compartir ¿verdad? y siempre apoyar a los amigos en las buenas y en las malas excelente ángel muy bien vamos a lanzar nuevamente la bola y estrella si gusta como decir que nos queda podemos ya recogerlo ángel para que nos lo expliques antes de irnos ya a una pausa nos explicas ángel ¿qué significa solidaridad? bueno alguien lo busca ¿verdad? pégalo y nos explica solidaridad es es que un es que si es que es que si un chiquito se cae nosotros 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 le ayudamos excelente ángel muy bien lo has hecho excelente muy bien vieron como ángel logró identificar todos los valores esta es una actividad que pueden realizar en casa exactamente y más con esta explicación que ángel ya les dio a los niños y niñas entonces va a ser mucho más fácil y más claro para todos comprender entonces todos estos valores que son estas acciones que podemos entonces nosotros realizar y niños y niñas antes de irnos a una pausa les tenemos una lista de materiales también para que se preparen porque ahora vienen entonces las estrellas de hoy Sofi y ángel y nos van a ayudar a preparar algo vamos a ver vayan y buscan papel construcción algodón o papel seda goma papeles satinados o crepe pueden si tienen ojos movibles y marcadores entonces ya casi regresamos niños y niñas para elaborar una actividad más con estos invitados muy especiales ya casi regresamos desde ecuador hacia los más diversos rincones del planeta la ruta de enrique los sábados a las 12 medio día aquí en 13 costa rica televisión vamos le invito a disfrutar de buena vida el programa para la persona adulta mayor que mejorará su calidad de vida por medio del entretenimiento y la recreación buena vida de lunes a viernes a las 4 y 30 de la tarde por 13 costa rica televisión mi voto es una llave mi voto abre nuevas oportunidades en democracia el voto es la llave que abre caminos para seguir adelante y el próximo 6 de febrero tendremos en nuestras manos la oportunidad de decidir el futuro que queremos para costa rica entre todos elegiremos a las autoridades que nos representarán durante los próximos cuatro años usemos esa llave y votemos el voto es la llave democrática para abrir nuevas oportunidades este 6 de febrero estará en sus manos el tribunal supremo de elecciones se lo garantiza el 13 te mantiene en forma acción y movimiento desde tu casa con promuévete de lunes a viernes a las 5 y 30 de la mañana los sábados y domingos a las 8 de la mañana en 13 Costa Rica Televisión y continuamos niños y niñas aquí muy emocionadas en Aprendo en Casa Primera Infancia porque hoy tengo unos invitados y unas invitadas sumamente especiales mientras ellos se preparan yo voy a dar rápidamente unos saluditos y dice buenos días un saludo para los niños de Puriscal y saludos a Ángel de su primo Alex oiga Ángel muy bien saludos también dice saludos a la niña Carla Carla Murillo de la escuela Ramón Bedoya de parte de su familia saludos para Sofía también que lo ha hecho muy bien que se veía muy linda en esa pasarela Sofí soy Jairito que bonita pasarela felicitamos a Sofía la modelo y tenemos muchísimos saludos muchas gracias nada más les recuerdo el número de whatsapp 83980071 y vamos a ver que más tienen entonces estos niños y niñas que nos van a compartir vamos a ver entonces como estamos haciendo verdad esta semana tan especial niños y niñas vamos a representar entonces con muchos colores todo este este mensaje que queremos darles a ustedes de derechos y oportunidades por eso les voy a comentar entonces que tenemos una presentación muy especial que ya casi vamos a verla entonces vamos a ver que van a hacer Sofía y Ángel hoy verdad niña Natalia niña Carla claro que sí como van a representar esos colores y esa esperanza vamos a ver los chicos tienen que identificar que será lo que vamos a hacer con este material que tenemos acá eso fue lo que les pedimos hace un momentito muy bien y vamos a hacer tiras de colores que se nos va a formar pero les voy a dar una pista de una vez ajá es algo que se forma en el cielo ajá algo que se forma en el cielo y que tiene muchos colores ay entonces vamos a ver qué será lo que vamos a hacer entonces en este caso vamos a trabajar Sofía vas a arrascar con tus manitas por la línea igual Ángel ¿verdad? vamos a arrancar por las líneas para que formemos unas tiras unas tiras muy especiales que nos van a servir algo que sale en la mañana que es color amarillo que tiene muchos rayos ¿qué será? ya se lo imaginan ya saben niños y niñas entonces ¿qué les parece niños y niñas? y mientras Sofía y Ángel nos van preparando esta hermosa sorpresa yo los invito entonces a que vean a este video tan hermoso que nos han preparado los niños y niñas de preescolar de la escuela Mata de Plátano ellos en Lesco nos van a interpretar la canción Color Esperanza entonces vamos a verlos qué lindo vamos a compartir sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre siempre en un lugar sacarlos afuera pintarse la cara color esperanza tentar al futuro con el corazón ¡ay qué hermoso! ¿vieron qué canción más linda niños y niñas y a estos niños que tenemos aquí niña Carla niña Natalia invitados de verdad que bueno eso es lo que queremos darles esta semana ese mensaje de Color Esperanza niños y niñas porque todos tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades de verdad que ha sido para mí un programa tan especial ¿cómo van niños y niñas? ¿cómo van Sophie? ¿cómo van? ya adivinaron ustedes en casa y vean lo bonito de cuando tenemos un trabajo en equipo ¿verdad compañeras? y allá en casa yo sé que también las familias cuando hacen ese trabajo colaborativo porque todas estamos aquí ayudando para ver qué es lo que nos tienen entonces Ángel y Sofía ya adivinaron en casa niños y niñas ¿qué es lo que vamos a hacer? niña Natalia les decimos ya la sorpresa claro vean aquí está la pista ajá es algo que sale en la mañana es de color amarillo tiene muchos rayos ¿qué podrá ser Sophie? ¿te imaginas? el sol el sol muy bien vamos a armar un sol con los rasgados que hizo Sofía este sol tan radiante como dijo la niña Carla nos simboliza esperanza nos simboliza ese amor y también ¿qué hay? a ver Ángel ay vean ya ahí tenemos uno que ya un niño y una niña hicieron bien y vamos a usar qué bien entonces podemos irlo confeccionando muy bien parece como un arco iris ¿verdad? muy bien claro porque el arco iris simboliza la esperanza ¿verdad? y los colores la alegría ay qué bonito yo creo entonces que tenemos que ir bueno mientras vamos finalizando me gustaría invitar también a la niña estrella para que vayamos dando nuestro mensaje de despedida ¿verdad? niños y niñas entonces por acá Ángel yo quiero invitarte por favor agradecerte porque qué emoción que nos hayan acompañado hoy de verdad ¿te gustó acompañarnos hoy Ángel? sí muchas gracias mi amor entonces saluda ya a sus compañeros y díganles que muchas gracias y a los niños y niñas que nos vieron hoy mi amor mandele un saludo a todos los niños de la Ramón Medoya gracias niño de la Ramón Medoya muy bien niña Carla de verdad muchas gracias a usted por acompañarnos hoy de verdad porque fue una excelente ayudante me la voy a seguir trayendo por supuesto y niña Carla una despedida un saludo bueno agradecer entonces a Canal 3 la oportunidad de poder haber traído a los niños a que compartieran esta experiencia porque sinceramente verdad es la primera para ellos y tal vez la única pero sé que se van súper contentos y también por el apoyo que también nos dan a nosotros y al programa Aprendo en Casa para que muchos otros niños que están en las casas viéndolo pues tengan la oportunidad también de aprender claro que sí niña Natalia muchas gracias también muchísimo gusto con muchísimo gusto estamos muy felices estamos contentos los niños tienen desde hace días de estarse preparando de estar preparando las actividades y de verdad ha sido un gusto un placer y un honor estar aquí con todos ustedes muchas 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 gracias Sofía dígale chao los niños y niñas también muchas gracias por acompañarnos dígale ya saludos a su familia que le estaban viendo y niña Estrella está tan bien de verdad muchas gracias entonces para que se despidan los niños y niñas bueno muchas gracias niños y niñas espero que les haya gustado y un saludo para mi hija Valentina y Tiago en la casa que nos están viendo muchas gracias niños y niñas no olviden porque esta semana va a ser sumamente especial acompañarnos entonces de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana Aprendo en Casa Primera Infancia muchas gracias un honor y quédense con Aprendo en Casa Primaria nos vemos muchas gracias sé que las ventanas se pueden abrir cambiar el aire depende de ti te ayudará vale la pena